Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí Brujaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar Lejos de aquí Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón Más allá del mar, un te quiero, una caricia y un adiós Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás Tiene casi veinte años y ya está cansado de soñar Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal Algo que nunca puede detener sus ansias de volar Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el hado que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar, detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Con su amor por banderas se marchó cantando una canción Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó Libre como el sol Y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar, detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el sol cuando amanece Libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar, detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Libre como el viento que recoge mi lamento y puede al fin la libertad Libre como el viento que recoge mi lamento y puede al fin la libertad Libre como el viento que recoge mi lamento y puede al fin la libertad Al llegar la madrugada, mi canción desesperada, te dará la explicación Te quiero vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor, ese clavel de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño, te pide con cariño, ven a mí, abrázame Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin te querré Te quiero con ternura, con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero un flor Sé clave el de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño, te pide con cariño Ven a mí y abrázame Porque te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin te querré La 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 Y hasta el fin te querré Y hasta el fin te querré Y hasta el fin te querré Volví a amanecer Soñé con otoños y alejanos Mi luz se ha apagado Mi noche ha llegado Busqué tu mirada y volaré La lluvia ha dejado de caer Sentado en la playa del olvido Formé con la arena tu imagen serena Tu pelo con algas dibujé Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos vacíos he cerrado Acerrándose a la nada Intentando detener mi juventud Al fin lo devuelto a la verdad Mis manos vacías Te han buscado Te han buscado Te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos se durmió Y mis brazos vacíos se cerraban Y una flor que entre dos hojas se durmió Hay una chica que es igual Pero distinta a las demás La veo todas las noches La veo todas las noches Por la playa pasear Y no sé de dónde viene Y no sé a dónde va Hace tiempo que sueño con ella Y sólo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella Y sólo sé que se llama Noelia Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Yo quiero hablarle de mi amor Pero ella da la espalda y se va Parece que me va a llamar Parece que me va a llamar Y luego huye sin hablar Hace tiempo que sueño con ella Y sólo sé que se llama Noelia Y sólo sé que se llama Noelia Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, Noelia Hace tiempo que no he vuelto a verla Y ya no sé qué será de Noelia Por la noche Por la noche la busco en la plaga Y en el silencio Y en el silencio yo grito Noelia Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia No se creerá ni se vendrá Mas yo la espero Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor Dorando las arenas Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte es el bar Hoy encontré un lugar para los dos en esa nueva tierra América es América Todo un inmenso jardín, eso es América Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América Cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder Y escucha el viento que me trae con su canción Una queja de amor como un lamento El perfume de una flor, el ritmo de un tambor En las praderas Danzas de guerra y paz De un pueblo que aún no ha roto sus cadenas Américas 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 Todo un inmenso jardín, eso es América Américas 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 Todo un inmenso jardín, eso es América Américas 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 Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América ¡America! Hay una casa sola sin luz donde yo logre ocultarme y así poder mi tristeza llorar en un aire cruel infame algunas horas allí pensando pero nada conseguí de pronto en la cama estaba yo y llorando al fin me dormí y entre mis sueños yo me vi de pie en la nueva calle buscando la puerta del amor y yo ya no sufrí al ver que esa puerta se abrí hoy siento dentro de mí el amor contento y sin dudas desperté recordando aquella calle de un pueblo llamado Libertad donde yo llegué a encontrarme salte de la cama bajé al bar tu te hallabas junto a mi perdona te dije sonreí me miraste fui feliz y entre mis sueños yo me vi de pie en la nueva calle buscando la puerta del amor y yo ya no sufrí al ver que esa puerta se abre hoy siento dentro de mi hoy siento dentro de mí el amor y logré besarte 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 es el viento que te habla que acaricia tu corazón es el viento que te pesa es el viento que soy yo si no estoy junto a ti si no estoy junto a ti pero crees sentir que acarician tus manos si no estoy junto a ti pero crees sentir que alguien besa tus labios si tú escuchas mi voz mis palabras de amor y no estoy a tu lado no te asustes mi amor te lo voy a explicar no te asustes mi amor es el viento que te habla que acaricia tu corazón es el viento que te pesa es el viento que soy yo si no estoy junto a ti pero crees sentir el calor de unos brazos si no estoy junto a ti pero crees sentir lo que sientes amando y si tú alguna vez te despiertas y ves que alguien vela a tu lado no te asustes mi amor te lo voy a explicar no te asustes mi amor es el viento que te habla que acaricia tu corazón es el viento que te pesa 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 De por qué te estoy queriendo No me pidas la razón Pues yo mismo no me entiendo Con mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero, vida mía Te quiero noche y día No he querido nunca así Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor Ese clave de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin de tu amor Te querré Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Yo te seré siempre fiel Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Y hasta el fin Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Soñé con otoños y alejanos Mi luz se ha apagado Mi noche ha llegado Busqué tu mirada La lluvia ha dejado De caer Sentado en la playa Del olvido Formé Formé Con la arena Tu imagen serena Tu pelo con algas Dibujé Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos vacíos se cerraban Aferrándose a la nada Intentando Intentando Detener Detener Mi juventud Al fin No he vuelto A la verdad Mis manos vacías Te han buscado La piedra ha crecido El sol se ha dormido Te llamo y no escuchas Y a mi voz Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos vacíos se cerraban Aferrándose a la nada Intentando 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 Detener Mi juventud Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y una flor que entre dos hojas se durmió Haya una casa sola sin luz donde yo logré ocultarme y así poder mi tristeza llorar en un aire cruel infame algunas horas allí pensando pero nada conseguí de pronto en la cama estaba yo y llorando al fin me dormí y entre mis sueños yo me vi de pie en la nueva calle buscando la puerta del amor y yo ya no sufrí al ver que esa puerta se abrió hoy siento dentro de mí el amor contento y sin dudas desperté recordando aquella calle de un pueblo llamado libertad donde yo llegué a encontrarme salte de la cama bajé al bar tú te hallabas junto junto a mí perdónate dije sonreí me miraste y entre mis sueños yo me vi de pie en la nueva calle buscando la puerta del amor y yo ya no sufrí y yo ya no sufrí te siento dentro de mí junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte te siento dentro de mí junto a la puerta del amor te hallé y logré besarte mis sueños yo me vi dejaré mi tierra por ti dejaré mis campos y me iré lejos de aquí cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí de día viviré pensando en tus sonrisas de noche las estrellas me acompañarán serás como una luz que alumbre mi camino me voy pero te juro que mañana volveré al partir un beso y una flor un te quiero una caricia y un adiós es ligero equipaje para tan largo viaje las penas pesan en el corazón más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más portarán mi destino las piedras del camino lo que nos es querido siempre quedará buscaré un hogar para ti donde el cielo se une con el mar lejos de aquí con mis manos y con tu amor lograré encontrar otra ilusión lejos de aquí de día viviré pensando en tus sonrisas de noche las estrellas me acompañarán serás como una luz que alumbre mi camino me voy pero te juro que mañana volveré al partir un beso y una flor un te quiero una caricia y un adiós es ligero equipaje para tan largo viaje las penas pesan en el corazón más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más porcarán mi destino las piedras del camino lo que nos es querido siempre quedará atrás al partir un beso y una flor un te quiero una caricia y un adiós es ligero equipaje para tan largo viaje las penas pesan en el corazón más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más porcarán mi destino las piedras del camino lo que nos es querido siempre quedará atrás donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas donde el fuego se hace amor el río es hablador y el monte es el bar todo un inmenso jardín eso es América hoy encontré un lugar para los dos en esta nueva tierra América es América todo un inmenso jardín eso es América cuando Dios hizo el Edén pensó en América cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae con su canción una queja de amor como un lamento el perfume de una flor el ritmo de un tambor en las praderas en las praderas danzas de guerra y paz de un pueblo que aún no ha roto sus cadenas América Todas las pantallas y invertidas ¡Penso en América! ¡América! ¡Es América! ¡Todo un inmenso jardín! ¡Eso es América! ¡América! ¡Cuando Dios hizo el Edén! ¡Penso en América! ¡América! 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 Tiene casi veinte años y ya está cansado de soñar Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal Algo que nunca puede detener sus ansias de volar Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el hada que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad Con su amor por banderas se marchó cantando una canción Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó Y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que escapó de su prisión y puede al fin la libertad Gracias por ver el video De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón Pues yo mismo no me entiendo, con mi propio corazón Al llegar la madrugada, mi canción desesperada, te dará la explicación Te quiero vida mía, te quiero noche y día No he querido nunca así, te quiero con ternura, con miedo, con locura Solo vivo para ti, yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor, ese clavel de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño, te pide con cariño Ven a mí, abrázame, porque te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin, te querré Te quiero con ternura, con miedo, con locura Solo vivo para ti, yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor, ese clavel de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño, te pide con cariño Ven a mí, abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Soñé que volví a amanecer Soñé con otoños y alejanos Mi luz, mi luz, mi luz se ha apagado, mi noche ha llegado Busqué tu mirada, mi luz, mi luz, mi luz, mi luz, mi luz, mi amor La lluvia ha dejado de caer Sentado en la plaga del olvido Formé con la arena tu imagen serena Tu pelo con algas dibujé Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos vacíos he cerrado Acerrándose a la nada Intentando detener mi juventud Al fin lo he vuelto a la verdad Mis manos vacías te han buscado La piedra ha crecido El sol se ha dormido Te llamo y no escuchas Y a mi voz Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos vacíos he cerrado Y mis brazos vacíos he cerrado Y una flor que entre dos hojas se durmió Y a la flor que entre dos hojas se durmió Y a mi voz no escuchas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!